¿Qué es la pobreza y la pobreza? ¿Qué es la pobreza y la pobreza y la pobreza? ¿Qué es la pobreza y la pobreza y la pobreza y la pobreza? ¿Qué es la pobreza y la pobreza y la pobreza y la pobreza y la pobreza? Es necesario promover una compra pública responsable que no favorezca a empresas que violan derechos humanos. ¿Qué es la pobreza y la pobreza y la pobreza y la pobreza? Es una política descentralizada en una política palanca capaz de hacer avanzar al resto de políticas, pensar con perspectiva de largo plazo y tejer alianzas con otros gobiernos, con universidades, con la sociedad civil y con el sector privado. La coherencia de políticas para el desarrollo es una herramienta que puede ayudarnos a repensar y reconfigurar nuestros pueblos y ciudades para crear un contexto favorable para el desarrollo sostenible y para contribuir a generar alianzas y una ciudadanía consciente y comprometida con la justicia global.